y con toda la información del pronóstico del tiempo vamos a arrancar esta sección para los próximos cinco días. Importante mencionar que el día de hoy tendremos una jornada agradable, ya estamos alcanzando los 26 grados de temperatura con cielo parcialmente soleado. Y vamos a ver las condiciones para el día de mañana, temperatura mínima de 13 grados centígrados, hay que destacar que esas temperaturas por la mañana, pero después de la tarde aumenta el termómetro y se registran 26 grados centígrados también como valor máximo, cielo mayormente soleado, descartando probabilidad de precipitación, ojo, durante la noche las temperaturas tienden a descender, así que el punto más cálido es cerca de la tarde del mediodía hacia el atardecer, es donde disfrutamos más de esos 26 grados centígrados. Observamos también para el próximo miércoles mínima de 15 con máxima que alcanza hasta 28 grados centígrados, muy agradable sin lugar a duda también descartando probabilidad de lluvia, cielo mayormente soleado. Para el jueves mínima de 12, máxima que también alcanza 28, se registra un 10% en probabilidad de alguna precipitación, pero recuerde que este porcentaje es mínimo y solamente se registra hacia las sierras. Para el viernes mínima de 9, vemos un descenso marcado en la temperatura, pero la máxima todavía se posiciona por los 26 grados centígrados, cielo mayormente soleado, descartando también probabilidad de lluvia. Y para el sábado sigue este descenso en la temperatura, estamos hablando que se registran 9 grados centígrados por la madrugada y luego el termómetro se recupera y alcanza una máxima de tan solo 20 grados centígrados. Estimamos esto debido a la llegada de un sistema frontal débil, pero sí trae consigo un ligero descenso en la temperatura. Todos los detalles se los tendremos, por supuesto, actualizados día con día, aquí en el espacio del pronóstico del tiempo. Por el momento, hasta aquí la información, yo regreso más adelante. En el pronóstico del tiempo, temperatura actual de 26 grados centígrados y al menos así estimamos que la jornada será muy agradable con cielo mayormente soleado, pero hay que revisar también las condiciones hacia el resto del territorio de Coahuila, las cuales también pintan muy tranquilas, muy agradables durante el día de hoy, hablando de Acuña, donde el cielo es soleado, temperatura máxima de 24, misma temperatura que se registra a Piedras Negras y esas condiciones muy similares también para Sabinas. Hablamos de cielo soleado y 24 grados centígrados. Mientras tanto, para Nueva Rosita, 23 como valor máximo durante esa tarde, musqui soleado y 24 grados centígrados. Y para Monclova también condiciones de cielo soleado y 25 grados centígrados, el valor máximo que se registra durante la jornada del día de hoy. Por la noche, como es costumbre, las temperaturas tienden a descender y vamos a despedir la jornada con la temperatura oscilando cerca de los 13 a 15 grados centígrados, 17 para Monclova y esto sería con cielo despejado. Ahora bien, las condiciones hacia territorio de Cuatro Ciénegas, temperaturas también calurosas que veremos en el siguiente gráfico, donde también están pues esta jornada del día de hoy con cielo soleado y 27 grados centígrados precisamente para Cuatro Ciénegas. Torreón, 26, cielo parcialmente soleado, para Parras también soleado y 23 grados centígrados. General Cepedo, un cielo que se registra parcialmente soleado durante la jornada del día de hoy, 24 grados centígrados como valor máximo. Mientras tanto, para Ramos Arispe, 23 y Arteaga, cielo parcialmente soleado y también 22. Por la noche, las temperaturas disminuyen, 17 grados centígrados para Cuatro Ciénegas, 18 para Torreón, 15 para Parras, General Cepedo y Ramos Arispe. Esta temperatura un poquito más fresca que regularmente se registra hacia la región sureste durante las noches o las madrugadas. Y para Arteaga, 14 grados centígrados, pero esto con cielo despejado. Así las condiciones del día de hoy. Disfrute de esta salida del sol, disfrute de estas condiciones agradables en este día a sueto. Yo lo veo el día de mañana con más información.